Vecinos observaron a este bebé de 3 años que estaba solo y a punto de caer desde la ventana donde él estaba intentando pararse para mirar hacia el exterior. Fijate, por favor. En cuanto observan la situación, se dio aviso 911 y efectivos policiales que estaban en la zona acudieron inmediatamente. Mientras tanto, un vecino cruzó de manera desesperada la vivienda que está alindante y ayudó a los policías en el rescate de este menor. Ahí vemos cómo el vecino se va subiendo, ¿no? En cuanto se ubicó en el patio, los policías fueron quienes lo ayudaron al vecino a treparse por la ventana hasta que logró apoyar los pies, agarrar al bebé por detrás y llevarlo hacia el interior del departamento donde el papá del niño estaba durmiendo. Ante la repercusión del caso, la abuela del bebé aclaró que el menor no estaba solo pero su papá se había dormido y el niño arrimó un mueble y se subió a la ventana. Bueno, lo cierto es que detalló que duermen con las ventanas abiertas por el calor y que por esto no escucharon cuando el niño intentaba salir. Tremendo. Las imágenes son... Impresionante. Escalofriante. Vos ves al bebé ahí y decís, Dios mío. Un pasito más y caía. Terrible, terrible, terrible. Por suerte terminó todo bien. Afortunadamente. Mirá la altura a la que estaba la ventana. La gente, los vecinos y quienes pudieron actuar evitaron una tragedia.